Ya, muchachos, entonces ustedes se van a su ingeniería en mantenimiento si se van a información general voy a desactivar esto se van a información general aquí está el link de clases prácticas y en esta unidad usted se va al final y está el profesor Carlos Valdi que es la parte práctica y aquí yo le voy a ir subiendo el material vamos a subir el material para que siempre usted vaya revisando conmigo, probablemente usted prefiere ir viendo en su tablet o en el PC ya también teniendo la presentación, entonces voy a aprovechar en donde dice presentaciones donde dice presentaciones voy a subirle la PPT que estamos viendo el día de hoy ok entonces me pide para voy a ingeniería del mantenimiento ingeniería del mantenimiento y se llama como clase práctica y está en PDF ojo ya porque el la PPT la tengo yo y la voy pasando y el PDF yo se las dejo ahí en en la página entonces ahí lo pueden observar que está el archivo clase práctica PDF entonces voy a grabar bueno ahí quedará entonces insisto profesor Carlos Valdi en estas pestañitas de arriba que es la clase práctica y ahí en cápsula ahí en presentaciones va a estar el la PPT y acá por último les subo el link pero como les comentaba yo subo todo al canal de YouTube ¿no? entonces usted pone YouTube y y y pone por ejemplo acá Carlos Valdi y ahí estoy y ahí usted puede suscribirse y cuando suba el material de inmediato se le va a avisar de que eh subí algún material ¿ya? por si acaso entonces ahora volvemos a la presentación del día de hoy ¿alguna otra duda antes de empezar muchachos? ¿no? yo como les dije eh ahora que ya el acceso al 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 aula está más expedito ¿ya? hacia ustedes eh les voy a mandar un mensaje para que ustedes ya que son más o menos como quince ¿ya? voy a hacer grupos de cinco para hacer eh el trabajo final en esta asignatura que es la nota que voy a poner yo en la parte práctica ¿ya? eh pero probablemente si alguien me dice profe es que yo realmente quiero empezar a usar esta asignatura para mi trabajo de título y quiero trabajar solo bueno si me lo justifica yo no tengo ningún problema eh que trabaje solo pero en muchas actividades usted me va a tener que decir mira esta parte la estoy haciendo con los colegas del trabajo ¿ya? porque insisto un plan de mantenimiento no 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 puede ser individual ¿ya? tiene que empezar a buscar información con viejos que tienen experiencia ¿ya? eh pero en sí los grupos van a ser de cinco ¿ya? ahí ustedes se conocen así que yo creo que ustedes me van a mandar eh el correo indicándome eh cómo se van a a gestionar cada grupo ¿ya? y yo de ahí les cambio le agrego en en el aula aparte de que van a ser alumnos de esta asignatura van a tener un grupo establecido y cuando alguien manda un trabajo eh manda solamente uno en referencia a todo el grupo así que ahí no hay problema ya muchachos si no hay más dudas eh vamos a empezar a avanzar en esta presentación ya que pretendo que en una eh son cortitas estas sesiones ya son bastante cortitas entonces yo creo que vamos a estar en una dos a tres sesiones vamos a hacer todo el barrido ¿ya? es más hasta hasta el final donde ya vamos a ver la planificación del mantenimiento ¿ya? que espero que lo lleve a a desarrollar su plan de mantenimiento pero eso esa planificación está al final esa planificación cuando yo la voy a subir al software está al final entonces en un mes más eh vamos a poder empezar también a trabajar con el software y asociando el software de todas maneras eh en en esta semana que le voy a dar para que ustedes se organicen con los grupos ¿ya? el próximo jueves yo voy a tener listos los grupos y les voy a enviar los mensajes a cada uno para que pueda tener acceso directo desde ya para quien pueda empezar a ver el software lo empiece a conocer a lo mejor muchos de ustedes en su empresa lo trabajan pero tienen el perfil de solamente visualizar aquí ya voy a tener usted va a tener el perfil para levantar actividades de mantenimiento levantar equipo levantar layout levantar ubicaciones técnicas levantar herramientas etc ¿ok? pero para que igual tengan prontamente el contacto con el software porque no sé si han tenido durante su carrera algún alguna posibilidad de trabajar con un software ¿ya? eh y igual quiero que ya empieza a conocerlo y y es bastante amigable el software además de que le permite si lo conoce bien este semestre fractal como tres veces al año genera unos cursos de capacitación con certificación y usted se puede certificar en ese software y igual suma en su currículum así que lo agrega ahí esa certificación ¿ya? y son gratuitas el curso es gratuito no me recuerdo si el el documento que te dice que está certificado es gratuito entonces yo me puse de acuerdo con el profesor Juan donde yo me iba a hacer me iba a hacer cargo en la parte de mantenimiento central en la confiabilidad y desde ya le digo que yo utilizo el formato del del RCM que esto significa mantenimiento central en la confiabilidad utilizo el formato clásico ahora usted puede poner en Google ¿ya? el RCM y le va a aparecer el RCM más el RCM plus ¿ya? hay otro RCM más más son organizaciones que venden de alguna manera ¿ya? esta esta asesoría para implementar la metodología del RCM en su empresa ¿ya? y le agregan unas cositas le sacan otras nosotros vamos a ver el clásico diagrama de decisión pero hay otros diagramas de decisión que utiliza el RCM más actual ¿ya? obviamente yo voy a mostrar el clásico y ahí vamos a buscar los otros que hay pero que no se escapan de esto del original ¿ya? es un Delta mal los demás RCM que usted puede ver ¿ya? el mantenimiento centrado en la confiabilidad entonces es una metodología ¿ya? que se transforma finalmente en en un tipo en un tipo de mantenimiento ¿ya? pero ese tipo de mantenimiento ¿ya? se genera porque voy a trabajar con un modelo con una metodología que me va a decir mira usted después de que analice todo este equipo usted puede generar este tipo de mantenimiento un mantenimiento bajo condición puede generar este tipo de mantenimiento un mantenimiento de sustitución cíclica puede buscar este tipo de mantenimiento un mantenimiento de búsqueda de falla te da muchas opciones esta metodología ¿ya? pero en sí lo englobamos y lo vamos a llamar el mantenimiento centrado en confiabilidad ¿no? es una metodología utilizada para determinar qué se debe hacer ¿ya? para asegurar esto le vamos a dejar algunas cositas aquí ¿ya? en rojo para acordarnos la importancia que tiene esto para que cualquier activo físico ¿ya? ustedes que tuvieron gestión de activo el semestre pasado probablemente el profesor le dio mucha referencia ¿ya? a lo que es el activo físico ¿ya? sobre todo cuando hablaban de la ISO cincuenta y cinco mil uno ¿ya? cuando hablaban de la ISO cincuenta y cinco mil uno la ISO cincuenta y cinco mil uno es una norma internacional que apunta a la gestión del activo ¿ya? específicamente en la gestión del activo en general porque en una empresa tenemos varios tipos de activos tangible intangible financiero no financiero ¿ya? pero la ISO en sí está como muy muy enfocada en el activo físico ¿ya? entonces esta metodología utilizada para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe llevando a cabo su función ¿ya? es más la función es tan importante ¿ya? y vale la pena gastar tiempo gastar tiempo en en redactarla de muy buena manera yo puedo redactar una función principal de un activo físico puedo redactar la función de un subsistema de mi activo físico o puedo redactar ¿ya? un componente de mi activo físico por ejemplo nosotros vamos a hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿ya? a esta planta y alguien me puede decir profe está loco es gigante si estoy loco entonces seleccionemos uno de los activos que está dentro de esta planta profe me quedó no sé el molino vertical ¿ya? y el molino vertical es un monstruo profesor entonces me gustaría hacerme cargo más que nada de el sistema hidráulico el sistema hidráulico de ese molino o el sistema eléctrico de ese molino porque yo soy eléctrico ya de de naturaleza ¿ya? de de que estudié en el colegio después saqué mi técnico ¿ya? en electricidad por ende me manejo en esa línea ¿ya? y por lo mismo usted va a seleccionar y va a desarrollar un plan de mantenimiento central de la confiabilidad al sistema eléctrico del equipo XX ¿ya? pero en su trabajo de título en el trabajo de título que usted va a estar empezando a desarrollar o va a tener esta idea ¿ya? va a tener que defender el porqué ¿ya? decidió hacer el análisis de ese equipo o de ese sistema o de ese componente ¿ya? y ahí el semestre pasado probablemente vio algunos elementos ¿ya? algunas metodologías ¿ya? de análisis de criticidad ¿ya? análisis de criticidad por ejemplo las matrices de riesgo el jack knife ¿ya? que son herramientas para jerarquizar mis equipos dentro de una planta productiva para el poco recurso que tiene mi empresa recuerde que para la empresa el recurso de escaso el dinero de escaso donde tengo que hacer maravillas con lo poco que tengo y como tengo que hacer maravillas con lo poco que tengo tengo que apuntar mis dardos muy bien para no estar generando un gasto de mi equipo de trabajo de dinero en estar haciendo una nueva metodología de mantenimiento a cualquier equipo tengo que seleccionar muy bien el equipo ¿ya? al cual yo me voy a hacer cargo para implementar esta metodología que requiere mucho tiempo ¿ya? es muy larga este trabajo y por lo mismo no le voy a exigir que haga de toda una planta por lo mismo no voy a exigir que sea de todo un equipo si ese equipo es inmenso a lo mejor alguien me dice profe mi equipo es una amasadora de pan ah ya eso se puede generar un trabajo de todo ese equipo pero alguien me voy a decir profe lo mío es un chancador ¿ya? o un agitador o un tambor de aglomerado o o la planta electro winning yo le voy a decir no vaya más más de a poco a una sienta transportadora entonces lo que queremos hacer es que mi activo continúe llevando a cabo la función y ahí nos vamos a detener en un momento a hablar cómo se redacta la función y por qué es tan importante ¿ya? y lo otro también muy importante es el contexto operacional ¿ya? porque nosotros podemos decir profe ¿sabe qué? yo no sé si hacer un plan de mantenimiento de este equipo porque el fabricante cuando compramos este equipo hace 6 años nos entregó un manual y el manual dice todo yo te voy a preguntar ¿pero sigue fallando? si hace rato que hacemos esos planes esas actividades de mantenimiento que nos entregó el fabricante es claro porque el fabricante se entregó un manual con algunas actividades ¿ya? y es más esas actividades él las propuso ¿ya? teniendo su equipo en condiciones muy 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 controladas ¿ya? muy controladas y no como lo tiene usted usted tiene un equipo en un cerro profe no yo soy de San Antonio mi equipo está en San Antonio bueno tiene un clima salino bastante agresivo por ende de ahí la corrupción va a tener una importancia dentro de su quehacer de actividades de mantenimiento que el fabricante nunca te las dijo ¿ya? entonces uno va a tener que ponerse también en ese contexto operacional y ahí es donde usted va va a poder gastar un capítulo de su trabajo de título en explicarle al lector a los profesores de la comisión es el donde está su equipo ¿ya? qué condiciones medioambientales qué turnos de trabajo tiene también vale la pena indicar un poquito de la organización la misión la misión los objetivos estratégicos que tiene la empresa ¿ya? el objetivo de gestión de mantenimiento que tiene su empresa profesor en 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 este contexto operacional de mi equipo le digo al tiro que mi mi empresa mi departamento de mantenimiento tiene ahí ya tiene un enfoque en donde tiene que poner también la atención profesor mi equipo tiene que subir una un cargado con una en una pendiente de tanto de tantos grados y tantos kilómetros mi equipo tiene que recorrer tantos kilómetros diariamente ¿ya? mi equipo tiene que tener una producción ¿ya? tiene que trabajar con un ácido toda esa información ¿ya? nosotros nos llevamos a este contexto operacional el clima la lluvia la sequía ¿ya? etcétera y eso mismo me permita que voy a poner ejemplo aquí algunos que veo ¿ya? don Felipe Barrera y don Ignacio Cobb ¿ya? ambos llegan y me dicen profe ¿sabe qué? usted nos habló de equipo y nosotros trabajamos para una empresa ¿ya? que tiene cargadores frontales ¿ya? y los dos trabajamos en la misma empresa solamente que él trabaja en una faena que está ahí en el soldado ¿ya? y mi otro colega trabaja en la faena en Coyahuasi ¿ya? pero trabajamos con el mismo equipo y queremos hacer un plan de mantenimiento a este equipo pero no vamos a chocar que él está haciendo un plan de mantenimiento a un cargador tanto tanto y yo voy a hacer el plan de mantenimiento a un cargador tanto tanto y decir no porque los contextos operacionales son distintos entonces usted lo va a inscribir como partiendo el nombre va a ser diferente esas las primeras partes van a ser iguales ¿ya? pero probablemente hay la propuesta de plan de mantenimiento de equipo cargador frontal tanto tanto en el soldado lo puede estar dando en Coyahuasi y cuando empieza a desarrollar el trabajo tengo claro que probablemente las primeras siete páginas cinco páginas van a ser iguales porque es la misma empresa el mismo equipo pero después te voy a decir mire voy a verificar el contexto operacional y acá mi colega los trabajadores partiendo trabajan cinco cinco por dos todos los días llegan a su hogar en cambio los de que están en Coyahuasi trabajan siete por siete hay otra contextualización que puedo decir del clima es más hicimos un análisis de los datos que teníamos y desarrollamos un pareto profesor un Jack Knight un Jack Knight un gráfico de dispersión logarítmica y y en el en el de dispersión logarítmica allá arriba en los DT de doscientos en los DT de quinientos a mí me quedó el sistema hidráulico en cambio a mi compañero le quedó en el sistema estructural entonces qué raro profesor sí porque es un contexto operacional diferente por ende son dos trabajos de títulos diferentes y ahí es donde usted va a decir entonces lo que voy a hacer acá voy a generar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad a este sistema hidráulico y mi colega va a hacer un plan de mantenimiento un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad a el sistema estructural de mi equipo entonces ahí tiene dos completamente distintos las actividades de mantenimiento donde va a ir su aporte y además usted puede decir mire en lo anexo profesor puse el plan de mantenimiento que tenía el fabricante y en uno de los subcapítulos hizo un análisis de lo que entregué yo con lo que tenía en ello hizo un análisis y ahora es más me llamaron y lo están implementando y puedo entregar estos datos también que se está implementando mi plan de mantenimiento en la empresa y ahí va a ir con un cien el día de la defensa de su trabajo cómo es este proceso este proceso y yo les voy a dar el inicio les voy a contar el inicio de este proceso y ya está el final de la película entonces primero se tiene que conformar un equipo de trabajo entonces usted en en este trabajo que me va a entregar a mí y que también va a ser posiblemente alguien que va a desarrollar su trabajo de títulos mediante un plan de mantenimiento central en la confiabilidad también va a tener que explicar cómo se conformó el trabajo el equipo de trabajo insisto aquí no es un trabajo individual aquí me va a decir que trabajó con el lubricante disculpa con el lubricador invitó al supervisor invitó a un eléctrico invitó a un soldador invitó a un mecánico y usted la hizo de árbitro el nombre que recibe acá ese árbitro es un facilitador en donde usted tenía un mecánico un eléctrico un electrónico un soldador un supervisor un lubricador y este mecánico tenía más años era más mañoso entonces todos lo escuchaban a él y si usted no tiene la capacidad de sacar la información a este electrónico su plan de mantenimiento va a quedar muy mal porque va a ser puras pegas mecánicas no estoy diciendo que hay un problema con los mecánicos ahí pero sí si lo escuchamos solamente a un individuo vamos a perder mucha información valiosa de lo que puede entregarte este eléctrico o este electrónico entonces uno tiene que hacer este trabajo de análisis como cuando desarrollan ustedes los ACR los ACR los análisis causa raíz probablemente ustedes lo han invitado a participar en uno de estos análisis causa raíz cuando ocurre una falla los previsionistas normalmente lo hacen cuando ocurre un accidente o un incidente en donde dicen ya vamos a hacer un análisis causa raíz y usted ya sabe ya va a sacar de la manga su diagrama espina pescado y chicago pero hay muchos otros más que también puede usted generar un trabajo de ese no el ACR no es una metodología para hacer un plan de mantenimiento insisto y me va a escuchar muchas veces soy muy repetitivo con estas cosas es una metodología para generar propuestas de mejora y una de esas propuestas de mejora puede ser que hay que generar un plan de mantenimiento pero no me va a indicar cómo lo debo hacer ahí yo saco por ejemplo el FMECA el mantenimiento autónomo y en mi caso que yo le estoy mostrando el RCM y ojo que tampoco se quede solamente con el RCM a lo mejor me gustaría implementar otra metodología de mi plan de mantenimiento no hacerlo con el RCM bueno veámoslo veamos primero la realidad también porque cuando yo conozca su contexto operacional de su empresa voy a decir mira que hay un tema que los operadores deberían meterse más en este tema entonces metamos a los operadores y hagamos un mantenimiento autónomo más que un RCM ayer yo estaba en la asignatura de trabajo de títulos con los diurnos y un alumno mío residencial se sumó porque tenía unas dudas y él por ejemplo el año pasado estuvo con gestión de activo conmigo y yo le explicaba todo el tema del mantenimiento autónomo y de otras cositas más y él dijo en su empresa en Caterpila qué pasa si genero esta propuesta de mantenimiento autónomo en donde el operador también tenga algunas cositas que hacer en el equipo antes de operarlo y ganó como un segundo lugar en unos premios que hay internos en Caterpila y lo están implementando en algunos lugares yo le dije oye mi tonto tú ya tienes tu trabajo listo ahora tienes que darle el formato de trabajo pero tu trabajo ya lo tienes listo ya fue exitoso además vas a poder indicar que lo implementaste cosa que no todos pueden decir entonces una vez que nosotros conformemos este equipo tengo que seleccionar mi activo crítico y como les comenté ahí puede ser mediante una matriz de riesgo que asociamos la consecuencia con la frecuencia podemos desarrollar un un diagrama jackknife con estos cortes con el DT con el DT de 200 el DT de 300 este elemento me genera más de 300 horas de detención gracias a ese equipo entonces ahí yo voy a jerarquizar jerarquizar y a ordenar de el que me genera mayor impacto al que me genera menos impacto entonces usted va a decir profe me quedó este listado pero yo no te tengo por qué obligar a decir no tienes que elegir el primero porque hay muchas fundamentaciones que usted me podría decir profe yo no puedo elegir ese primero el primero que sale yo no puedo hacer el plan de mantenimiento primero le quedan dos años de vida útil para qué me voy a gastar un semestre en hacer en hacer un plan de mantenimiento a un equipo que ya lo están dando de baja porque van a comprar otro que viene con mejor tecnología y es más hasta se adelanta y voy a hacer un plan de mantenimiento que dure un año y con suerte no vale la pena no vale la pena a lo mejor acá alguien me podría decir profe yo quería elegir este pero un equipo que tiene tres meses de llegada hablamos con la empresa y no nos entrega el manual no lo entrega información porque ellos van a ser los que van a operar y los que van a mantener el equipo y mantienen toda esa información confidencial entonces finalmente vamos a elegir este que quedó en tercer lugar pero insisto un trabajo de título tiene que usted justificar por qué va a elegir el equipo al cual usted va a desarrollar un plan de mantenimiento tiene que tener esa justificación esa justificación lo puede hacer por alguna de estas metodologías ¿no? obviamente una vez que usted jerarquice lo activo ¿no? empieza el proceso del RCM ¿no? aquí está establecido el proceso de RCM ¿no? está establecido cuando usted dijo terminé mi jerarquización entonces selecciono este equipo ¿no? el equipo yo llevo muchos los ejemplos de la minería bueno ya ya vemos la la eh troqueladora ¿no? eh la granalladora de mi proceso quedó como el activo crítico eh el empaquetador de de productos quedó en el equipo crítico etcétera ¿no? pero ya tengo una justificación y una vez que haya seleccionado ojo 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 usted en su escrito ya me habló de esto ya en su escrito en el capítulo uno por ejemplo ya me mostró la jerarquización y terminando el capítulo uno de su trabajo de título me dijo mire este voy a elegir ¿eh? y en el capítulo dos usted va a partir ¿eh? capítulo usted va a partir describiendo su equipo crítico ¿eh? désele unas cinco o seis planas de una de un detalle de su equipo ¿eh? de lo que es la funcionalidad que tiene su equipo y el funcionamiento no me llene cuarenta páginas del equipo usted está empecinado en generar eso tome esas cuarenta páginas y métala directamente en lo anexo entonces en el escrito usted indica que para mayor información del equipo ver anexo ve y el que quiere el profesor que quiere va a ir atrás a ver ¿eh? pero si a mí me dicen profe quiero mostrar veinticinco páginas del cargador frontal liber tanto tanto oye yo ya me he visto ese mucho así que esas páginas me las voy a saltar porque más encima no es mi aporte tuyo ¿eh? aquí tenemos que en el trabajo tenemos que tener filete ¿eh? eso queremos queremos comer ahí un filete no la grasita la grasita la dejamos para lo anexo ¿eh? entonces ahí vamos avanzando con el capítulo 2 y y en el capítulo 2 también lo dejamos tomadito con el contexto operacional ¿dónde está mi equipo? ¿ya? ¿dónde se desempeña? profe yo a lo mejor alguien me dice profe sabe que yo quiero dejar todo esto en el capítulo 1 perfecto déjenlo todo en el capítulo 1 porque lo que viene hacia adelante es harto más entonces todo lo que yo le he hablado capítulo 1 va a depender su profesor guía va a depender cómo espera organizar el trabajo el profesor guía y también de usted de la cantidad de material que tenga ¿no? entonces una vez que seleccionamos el activo determinamos el contexto operacional sumamente importante definimos las funciones primaria y secundaria ¿ya? aquí usted va a tener que decir qué es lo que hace su equipo pero a mí no me sirve que si usted eligió un un camioncito tolva ¿ah? es que hoy día vengo en la tarde hice una asignatura que se llama mantenimiento de equipos mineros entonces como que estoy todo el día con minería por lo mismo y ayer tuve clase con los mineros entonces por eso muchos ejemplos de minería pero ya voy a dar otro ejemplo no se asuste de otros equipos ¿ah? entonces tengo mi camión de alto tonelaje minero y quiero buscar la función el que me dice profes la función primordial de esto es transportar transportar ¿ah? entonces primero le voy a decir ya pero recuerde que usted dio un contexto operacional ¿de dónde? ¿a dónde tiene que transportar? bueno voy a transportar de A a B A en la zona de carga donde está la pala mecánica B es el pozo donde allá abajito está el chancador de cono ¡ah! genial pero necesito más información ¿qué otra información? necesito algo sumamente importante que es ¿ya? el el criterio de desempeño ¿ah? o más que criterio el estándar aquí vamos a hablar del estándar ¿ah? y el estándar véalo como esa unidad que a usted le da importancia de diseño porque usted compró este equipo porque tiene la capacidad por ejemplo de doscientas noventas toneladas ¿ah? para cargar doscientas toneladas pero además mantener una velocidad promedio de cuarenta kilómetros por hora si me cumple toda esa función es que su equipo está en un buen funcionamiento y está funcionando adecuadamente eso es lo que dice el RCM que el RCM es una metodología que vamos a hacer hasta lo imposible para que nuestro activo físico continúe desarrollando lo que el usuario quiere que haga y yo no quiero que solamente me transporte porque me puede transportar diez toneladas y está transportando entonces yo le digo desde ya yo necesito que usted me transporte desde aquí hasta acá ¿ah? doscientas noventas toneladas y a una velocidad de cuatrocientos no, disculpe de cuarenta kilómetros por hora profe una cinta transportadora bueno también le va a dar un contexto operacional y luego una función principal ¿qué quiere? que también transporte profe una bomba la bomba va a transportar fluido desde un pozo hasta un estanque B con un caudal ah el caudal entonces en ese caso va a ser el estándar de desempeño profe yo tengo unos compresores y no solamente nos preocupamos de la presión también nos preocupamos de que mantenga una temperatura todo eso queda redactada entonces en la función principal o función primaria porque los equipos también tienen funciones secundarias pero en este en esta pasada ya no le voy a dar tanta importancia porque está asociado a que mantenga un tema de seguridad de medio ambiente que en su trabajo usted lo va a redactar pero por un tema de tiempo vamos a ir avanzando más que nada haciendo toda la referencia a las funciones primarias no significa que no sean importantes ojo pero si ya usted logra hacer el trabajo para cumplir la función primaria la secundaria está lista ya lo logró ya entendió la metodología eso quiero que usted comprenda entender la metodología del RCM una vez que nosotros tengamos esas funciones primarias y secundarias vamos a la determinación de las fallas funcionales a ver si puedo rescatar esto ya lo puedo rescatar las funciones primarias nos decían que teníamos que transportar a una equivelocidad yo voy a decir mire usted tiene dos opciones como en primera instancia uno tiene dos opciones el equipo funcione o que no funcione y esos son fallas y yo aquí estoy hablando de fallas funcionales entonces aquí voy a tener dos tipos de fallas funcionales voy a tener una falla funcional total que me va a indicar la incapacidad total de movimiento o sea no hay movimiento no hay no hay capacidad de carga no hay caudal de la bomba no hay nada porque es una falla funcional total el equipo se detuvo pero también puedo tener otro tipo de falla que va a ser una falla parcial y esa falla parcial pueden ser una dos tres fallas parciales que va a estar asociada por ejemplo que el equipo está funcionando pero puede moverse solamente a 25 kilómetros por hora la cinta transportadora que tenía una capacidad de no sé pues de velocidad 5 metros por segundo está trabajando solamente a 2 metros por segundo la bomba que tenía un caudal de 400 litros por hora ahora tiene una capacidad de 350 litros por hora ¿qué significa eso? que una falla parcial ataca el estándar de desempeño ataca el estándar de desempeño y si lo llevo a una persona usted por ejemplo don Matías lo veo ahí en la lista usted tiene una función principal en la parte académica tiene otras funciones secundarias y todo lo que hemos hablado una función principal este semente es aprobar tres asignaturas esa es la función principal la aprobación de tres asignaturas profesor quiero aprender ya sí también subsecundaria sí pero si lo llevo a algo para poder calcular porque aquí muchachos se pueden poner muy románticos y empezar a redactar cosas que son poco evidenciables yo necesito evidenciar la función principal y qué mejor manera de evidenciar la función principal cuando doy un dato cuantitativo entonces para este ejemplo si don Matías se siente durante tres semanas enfermo por ejemplo le duele la cabeza tiene una falla funcional que la falla funcional no es no es el dolor de cabeza ojo la falla funcional es la baja de rendimiento académico o la falla funcional total va a ser que no aprobó ninguna asignatura o la falla funcional parcial puede ser que aprobó dos asignaturas de las tres o que tenía durante todo su carrera sobre 92 en sus notas y ahora bajó a un 60 este semestre esas son fallas funcionales las fallas funcionales en la negación de alguna manera en la negación del cumplimiento de una función porque después viene el otro que viene a continuación voy a borrar acá vamos a darle ok para que aparezca lo siguiente van a aparecer estas totales y parciales se me había olvidado no la había escrito necesariamente y ahora voy a mover esto para que no nos moleste yo tampoco lo quiero borrar porque nos puede servir este mismo ejemplo ahí viene la identificación de los modos de fallo profesor ¿qué son los modos de fallo? los modos de fallo son los eventos que ocasionaron una falla funcional parcial o una falla funcional total por ejemplo en mi camión acá en mi camión acá que estamos analizando después vamos a analizar estas tres asignaturas puede ser una rotura de una manguera hidráulica si se rompe una manguera hidráulica se va a perder la presión probablemente puede ser la presión de alta más encima equipo detenido puede ser el la obstrucción de un filtro que profesor el equipo va a seguir funcionando sí pero probablemente vas a tener problemas porque no vas a poder alcanzar el rendimiento adecuado en las velocidades que tú querías vas a tener una rotura de sello del amortiguador derecho eso es un modo de fallo y y los modos de fallo los modos de fallo permiso espérame ya no lo resolví ya entonces el modo de fallo en los trabajos de título normalmente tienden a estar errados la primera vez porque confunden por ejemplo una fuga una fuga de aceite y dicen dicen que una fuga de aceite es un modo de fallo y una fuga de aceite no es un modo de fallo ¿por qué? porque les dije que el modo de fallo es el evento que ocasiona una falla funcional y la fuga de aceite no es eso la fuga de aceite es un síntoma o un efecto del modo de fallo es como yo lo voy a percibir ese modo de fallo normalmente asocia los efectos de un modo de fallo con los sentidos que usted lo puede encontrar por ejemplo un aumento de temperatura no es un modo de fallo es un efecto de un modo de fallo con el tacto con la nariz un olor un olor a quemado es un modo de fallo no 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 es un modo de fallo es un efecto escuché un ruido extraño medio metálico medio seco del del sistema es un modo de fallo profesor no ese sonido te están avisando el equipo te está avisando diciendo ojo ojo aquí va a pasar algo porque tienes un sonido que no es normal entonces usted va a decir ah ese es un síntoma ese es un efecto de un modo de fallo ¿ah? hay que anotar los efectos profesor de sí hay que anotarlos todos porque ese va a ser tu capacidad para detectar cuando puede venir una un modo de fallo ¿ah? que va a generar entonces una falla funcional ¿ah? entonces voy a borrar acá esa fuga recordando esa fuga no es un modo de fallo ¿ah? y ojo si se dio cuenta yo hablaba de un modo de fallo que pudo haber generado una detención total del equipo y un modo de fallo que pudo haber ocasionado una baja en el estándar de desempeño entonces ojo voy a tener modo de fallo para la falla funcional total y para las fallas funcionales parciales eso van a ser los modos de fallo ¿ah? los modos de fallo probablemente ustedes también lo van a escuchar como las fallas potenciales ¿ah? que están ahí que no se han activado pero están ahí los los modos de fallo hay que tenerle mucho cuidado porque están atentos cuando uno baje la guardia se va a activar cuando uno no generó el plan de mantenimiento adecuado se va a generar cuando sobreexigimos el equipo se va se va a generar son fallas potenciales no fallas funcionales ojo que tengo colega tengo colegas que en las presentaciones en las defensas te pueden preguntar eso a ver usted ¿qué es una falla funcional? es un modo de falla una falla funcional no profesor está confundiendo dos cosas las fallas funcionales está asociado al al quehacer de la función principal en donde puedo tener fallas totales que va a ser la capacidad total de mi equipo de cumplir esa función o voy a tener una falla funcional parcial que va a estar asociada a que no voy a cumplir el estándar de desempeño y lo que me está preguntando usted es una falla potencial la falla potencial es un modo de fallo un 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 evento que me pueda ocasionar activarse finalmente una falla funcional sigo por acá entonces y ahí llego a la determinación de un efecto que es el síntoma el efecto que es el síntoma y la consecuencia que la consecuencia está asociado al dinero al impacto económico que puede tener un modo de fallo al medio ambiente que puede afectar y a la seguridad así está asociada la consecuencia el efecto a la evidencia cómo lo puedo ver cómo lo puedo sentir cómo se puede oler en lo que va a ser nuestro efecto de falla y además como yo en algún trabajo alguien me dice profe sabe que no le hice caso y generé el plan de mantenimiento a todo el equipo pero sabe que llevo hasta el momento como 120 modos de fallo de diferentes componentes entonces yo les voy a decir primero porque no me hiciste caso segundo mire tome esos modos de fallo y genérele una criticidad un análisis de criticidad y mi recomendación para eso es el NPR que es el número de prioridad de riesgo el número de prioridad de riesgo lo va a ordenar de mayor a menor y el NPR está establecido en una norma que es la norma SAE J 17 39 que es en caso de que lo va a desarrollar yo le diría usted tiene otro profesor guía y se comunica conmigo yo le voy a atender no hay ningún problema mando un correto profe tiene estos datos no se preocupe yo se lo envío más yo en el aula en esa no en las presentaciones hay una carpetita que dice material complementario yo les voy a subir ahí otras PPT que tengo de lo que hago yo en gestión de activos en gestión de mantenimiento que le van a servir van a servir para su trabajo de título ah y estos modos de fallo también usted podría buscar la causalidad no es necesario 100% pero hay estructuras de 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 estos RCM actuales que que dejan esa ese ese momento buscar la causalidad del modo de fallo por ejemplo error humano mala conexión de los nibles por parte del mantenedor equipo sobre exigido por parte del operador esas son las causas son las causas del modo de fallo entonces es bien como los límites para entender esto están como muy al fin uno de otro porque el modo de fallo es el evento que ocasionó la falla pero después busco la causa la causalidad y la causalidad tiene un ámbito una causa física una causa humana y una causa latente y eso lo va a ver usted cuando le hablen del ACR del análisis causa raíz ahí se estipula en este orden causa raíz física causa raíz humana causa raíz latente ahí nosotros buscamos la causalidad de un modo de fallo pero el modo de fallo cuando se activa se activa con un síntoma con un ruido extraño con una fuga con detención del proceso con tantas horas de detención me baja el MTT son efecto y que me llevan consecuencias como un riesgo a la seguridad de los trabajadores como una detención de dos horas que me llevó cinco millones de pesos todo eso es la consecuencia cuando ya estamos hablando del impacto ¿qué más tengo acá? ¿cómo llevar esto cómo llevar esto a a preocuparme y ocuparme no me puedo preocupar solamente me tengo que ocupar de todo esto porque si yo llego hasta acá ah buena determiné cuándo se va a presentar un modo de fallo ¿ya ahí qué te sirve? no va a estar atento cuando se va a presentar no ahora usted va a decir mira para que no se genere ese modo de fallo que reconocí que se podría dar por mi contexto operacional cosa que no me lo decía el manual yo voy a tomar los modos de fallo y los voy a llevar a una hojita que se llama una hoja de decisión ¿ya? que sobre todo cuando tengo dudas de algunos de de estos modos de fallo de cómo hacer una una actividad preventiva yo lo llevo a esta hoja de decisión y esta hoja de decisión la vamos a ver en una semana dos semanas más ¿ya? en donde me dice mira pregunte si esta falla oculta pregunte si esta falla afecta al medio ambiente pregunte si esta falla afecta a la seguridad o o a la operación te da una línea de desarrollo ¿ya? y eso lo vamos a ir analizando ¿ya? a medida que estemos avanzando y lo más importante ¿ya? la elaboración final de su actividad de mantenimiento si yo tengo todo esto ¿ya? si yo tengo todo esto estoy diciendo que tengo mi plan de mantenimiento ¿ya? ¿por qué? porque ahora viene la parte entretenida la planificación de las actividades de mantenimiento tengo que planificar estas actividades tengo que decir cómo se tiene que hacer quién lo tiene que hacer ¿ya? ¿qué se tiene que hacer? procedimiento ¿quién lo tiene que hacer? ah los perfiles de los trabajadores ¿ya? va a ir un mecánico un eléctrico ¿ya? ¿cómo se tiene que hacer? ¿quién lo va a hacer? ¿qué debe tener para hacerlo? insumo y herramienta repuesto etcétera ¿ya? entonces la planificación tiene que ser completa ¿qué se va a hacer? ¿cómo lo va a hacer? ¿quién lo va a hacer? ¿con qué lo va a hacer? ¿ya? y después viene la otra parte la programación ¿ya? la frecuencia esta actividad la voy a hacer todos los días esta actividad la voy a hacer una vez al año ¿ya? esta actividad la voy a hacer una vez a la semana esta actividad la voy a hacer cada 10.000 horas cada 100 horas esta actividad la voy a hacer cada 2.000 kilómetros esta actividad la voy a hacer cada vez que haya un blackout cada vez que haya un paro cada vez que haya una parada de plantas esa es la programación ¿ya? la frecuencia etcétera y ahí me voy a ver el área de programación y la selección del personal cuando esté disponible en el día a día en la pega usted va a estar con un software y a ver qué viejo tengo disponible quién entra quién sale ¿ya? este viejo más caperuzo y lo mandamos a hacer esta pega eso en el día a día ¿ya? ahora todo esto suena muy bonito ¿ya? es harto trabajo mucho trabajo ¿ya? pero falta algo también muy muy importante que su su jefe de carrera ¿ya? probablemente ha gastado mucho tiempo y muchas reuniones y mucha salida ¿ya? indicarle la importancia de esto ¿ya? usted me va a tener que decir profesor mi plan de mantenimiento central y la confiabilidad me cuesta tanto ¿ya? pero ahí usted va a poner ¿ya? una balanza ¿ya? una balanza profesor estos son mis costos pero estos son mis beneficios ¿ya? mis beneficios son mucho mayores que los costos por ende ahí está profesor le voy a hacer ahí un flujo de caja porque así mi profesor jefe de carrera ¿ya? y lo mantengo tranquilo o sea muchachos es un trabajo arduo que le queda por ende siempre les digo comience desde ya ¿ya? a preparar todo esto que no lo pille a principio del segundo semestre y usted no tenga ni siquiera la idea ¿ya? prepárese desde ya con esto ya genera su su término la parte de los costos va a ser la guinda de la torta de su trabajo de título ¿ya? ah y y a esto y a esto obviamente se lo agregamos ¿ya? todo esto en un plan ¿ya? que va a estar en un ERP más encima lo va a dejar en un software de mantenimiento y ahí ¿cómo negarle la aprobación? ¿ya? ¿cómo negarle la aprobación? porque usted va a cargar todo por ejemplo profe difícil que se consiga pero me conseguí el permiso para subir toda esta actividad al SAP ¿ya? profe no me tengo mi empresa trabaja con un software pero no me permiten no trabaja con el que tenemos acá ya no va a trabajar con el fractal ¿ya? profe mi pega tenía en el elipse lo voy a hacer en el elipse hay un problema en absoluto en absoluto se lo puede utilizar profe me gustaría hacerlo en un Excel porque en la empresa ya mira son dos cosas una es la empresa esa que ya no no va a comprar el fractal pero otro es tu trabajo de título igual sería bueno que lo presentes con un orden ¿ya? con algo más bonito no tan no tan fácil como un Excel ¿ya? o pura hoja Word no no le damos ahí una diferencia ¿ya? de de lo que es un plan ya más profesional pero para llegar al fractal hay que dar todo esto porque hay que conocer el RCM en primer lugar entonces estamos con Laura muy bien entonces nosotros nosotros tenemos que conformar el equipo de trabajo y como les dije este facilitador este facilitador va a ser este árbitro y ahí usted va a ser ese individuo ¿ya? usted va a ser ese individuo ¿ya? probablemente como vamos a hacer un trabajo en grupo ¿ya? alguien me va a decir profe ¿sabe que yo soy dueño del negocio aquí? yo tengo la la información de la empresa y le dice entonces usted va a ser el facilitador y y aproveche de avanzar en su proyecto de título sustituando del trabajo de sus compañeros así le saca provecho ellos ganan porque van a tener el la asignatura con una buena nota se hacen un buen trabajo y usted ya tiene avance en su trabajo de título ¿ya? entonces el facilitador tiene que hacer que estos viejos no se veleen ¿ya? que estos viejos no se veleen que estos viejos no se veleen y que todos me puedan entregar la información que yo quiero ¿ya? tengo que tener esa 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 herramienta esa característica esa competencia blanda que se habla tanto de poder equilibrar esto y tener la capacidad de decir oye no no ahora escuchamos al operador a usted ya lo hemos escuchado vamos vamos a comprar un relojito aquí de arena y le vamos a dar tiempo a cada uno de ustedes para que no se me escape uno sobre otro ¿ya? y para terminar ya vamos a llegar hasta acá porque aquí sí que hay harto que hacer independiente independiente de del libro que usted tome del curso de capacitación que vaya el RCM y el nombre que le ponga en ese RCM ¿ya? y es más yo hace unos tres años fui a un curso de RCM plus y y lo encontraba lo mismo pero para muchos que no lo conocían era grito y plata y igual uno como profesor tiene que investigar también qué se está haciendo en otros lados ¿ya? entonces fue como un enviado un benchmarking que se habla ¿ya? que lo hacemos que lo hacemos todo y lo hacen todo ¿ya? y independiente siempre se va a hablar de estas siete preguntas clásicas del RCM que ojo un buen libro un buen libro el RCM 2 de John Mulray ¿ya? si tienen la oportunidad de comprarlo de tenerlo por ahí váy cómplenlo y se va a dar cuenta que en la Biblia para mí es la Biblia del RCM del mantenimiento central de la confianza ¿ya? él hizo el RCM 1 pero se dio cuenta que le faltaron muchas cositas y hubo alguna equivocación y por ende él lo dice y después hace el RCM 2 que al día de hoy todos lo usan como la base del RCM también también si quiere tener una base y además está la la norma JA 1011 y la 1012 ¿ya? que una es de la industria aeroespacial que aplica el RCM ¿ya? aplica el RCM ¿ya? de muy buena manera y ¿ya? y y se le da esta aplicación ¿ya? se da esta aplicación a el RCM entonces ¿cuáles son estas preguntas? la primera pregunta dice ¿cuáles son las funciones y los estándares de ejecución asociados con el activo que nuestro equipo va a mantener en su actual contexto operacional? profesor funciones profesor estándares contexto operacional eso lo habló exactamente con esos primeros cuadraditos que yo le mostré anteriormente damos respuesta a la primera pregunta es más yo a mis alumnos cuando los he ido en trabajo de título central en la confiabilidad les digo que vayan dejando en el capítulo 1 ¿ya? primera pregunta ¿no? capítulo 2 3, 4 y 5 la pregunta la pregunta 3, 4 y 5 y en el último la 5 y 6 y 7 ¿ya? ahí como les digo va a depender del material que usted tenga ¿ya? la cantidad de información de data pregunta 2 ¿en qué forma falla el equipo ¿ya? con respecto a la función que cumple en el contexto operacional forma que falla en la función principal en el contexto operacional aquí me está hablando de la falla funcional no me está hablando de una falla cualquiera me está hablando de la falla funcional pudiendo ser total o parcial ¿ya? aquí me dice ya pues dígame cuáles son las fallas funcionales ¿ya? ¿qué causa cada falla funcional ¿ah? ¿qué causa una falla funcional que me va a generar? ¿ah? ¿ah? qué ocurre cuando sucede una falla y la pregunta cinco ¿cómo impacta cada falla? y aquí tenemos por eso las dejé las tres de inmediato voy a borrar primero y aquí tengo ¿qué causa? ¿cuál es la causa de cada falla funcional? ah este es mi modo de falla o fallo ¿ah? ¿qué ocurre cuando sucede una falla? ah profesor eso será el efecto correcto bueno efecto síntoma ¿ah? ¿cómo impacta cada falla? profesor usted dijo modo de fallo después habló del efecto y después habló de la lucas la seguridad de medio ambiente ah las consecuencias de la falla así respondo la pregunta tres cuatro cinco que para mí un buen trabajo esto debería estar en el capítulo dos ¿ah? en el capítulo uno esto que está acá arriba más otra cosita de la empresa pero no más que eso y punto seis y punto siete el punto seis dice ¿qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional? que pueda ah entonces me están pidiendo acá que genere ¿ah? algún mantenimiento preventivo ¿cierto? correcto profesor aquí me dice que generemos mantenimiento preventivo ¿ah? ¿y cómo lo puedo desarrollar? bueno usted va a tener ahí una hoja de decisión que le va a ayudar a tomar decisiones valga la redundancia ¿ah? que es propio del RCM y la pregunta siete me dice ¿qué puede hacerse ¿qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada a esta falla? ¿ah? ¿qué puede hacerse entonces hay una tranquilo tranquilo el RCM te va a entregar en esta hoja de decisión actividades que son en caso de que no haya alguna actividad preventiva ¿no? te va a entregar opciones de tareas de prevención adecuada por ejemplo la búsqueda de fallas que es muy usada muchas veces porque son fallas ocultas que también vamos a ver que son las fallas ocultas que son difíciles de detectar estas fallas ocultas porque no se activan cuando los sistemas están trabajando de forma normal estas fallas ocultas se activan ¿ya? justamente cuando tenemos falla eh alguna anormalidad por ejemplo si le quiero un ejemplo clásico ¿ya? una pequeña valvulita ¿ya? una pequeña valvulita de seguridad de un de una caldera ¿ya? una caldera con en funcionamiento normal no va a necesitar este este esta esta válvula de seguridad porque va a estar funcionando bien pero en caso de que haya algún evento se empiece a acumular la presión dentro de mi sistema de mi de mi de mi caldera del hogar de la caldera ¿ya? de este hogar donde está dependiente de piro o acotubular ¿ya? pero en el hogar se empieza a aumentar la presión ¿ya? ahí se tiene que activar ¿ya? se tiene que activar esa valvulita de seguridad ¿ya? piénselo como una olla de presión ese esa tapita que está encima ahí que hace el ruido esa es una válvula de presión ¿ya? eso mismo pero un poquito más más tecnológico ¿ya? lo va a tener en una caldera ¿pero quién te dice si ese esa valvulita está buena o está mala? ¿ya? entonces como un elemento muy crítico vamos a tener que generar alguna actividad para ver cuál es su estado no lo voy a revisar todos los días ¿ya? pero tampoco lo voy a revisar cada día año a lo mejor cada un año voy a generar una actividad programada planificada en donde voy a poner a prueba mi sistema en donde voy a aumentar la presión pero controlada no por una falla sino que yo voy a llevar mi sistema a que a que aumente esa presión ¿ya? lo que hicieron en Chernobyl por ejemplo estaban ahí haciendo un trabajo como ese ¿ya? obviamente no estamos acá en un generador nuclear pero sí se va a llevar este sistema a una presión para ir viendo el estado de estas válvulas y de otros sistemas de seguridad normalmente los sistemas de seguridad se hacen estos trabajos ¿ya? y eso usted nos va a indicar bueno este trabajo se hace bla 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 se hacen de esta manera procedimientos se necesitan estos viejitos se necesitan estas comunicaciones con los demás se necesitan esta herramienta se necesita este repuesto etcétera etcétera ¿ok? entonces por el día de hoy porque ya vamos a partir de pleno ¿ya? con las funciones ¿ya? pero por la hora y para que después su jefe de carrera no me culpe de que lo estoy dejando por más tiempo ¿ya? llegamos hasta acá ¿ya? como les dije ahora voy